Veo a Getsemani como un museo vivo. Nos encontramos actualmente en la Plaza de la Trinidad. Ella es emblemática porque es el símbolo del barrio. Las estatuas que vemos son los héroes de la independencia, liderados por Pedro Romero. Por eso este barrio es tan importante, ya que el Getsemanicense tiene en su memoria ese hecho histórico de Cartagena. Chitiá significa hablar en lengua palenquera y nos dedicamos a generar diálogos interculturales entre culturas vivas de la región Caribe y turistas. Chitiá Tour los invita a conocer lo mágico y maravilloso que tiene el Caribe colombiano.